Derrumbar el amor, derribarlo en silencio, aprender Que tu boca es la puerta del miedo, descubrir que tu voz son los peces del viento Celebrar el naufragio, desatar al destino, olvidar frente al mar Que lo mismo es distinto que morir, es llevar nuestro amor a la misma Sepultar la verdad, engañarnos diciendo que el agua es el mar El incendio es el fuego que el amor escapó con los peces del viento Sueltas la línea, el corazón es fiel herida, cierras los ojos Y el incendio no termina, cerca del fuego El corazón es fiel herida, cierras los ojos Y el incendio no termina Sueltas la línea, el corazón es fiel herida, cierras los ojos Y el incendio no termina, cerca del fuego El corazón es fiel herida, cierras los ojos Y el incendio no termina Sueltas la línea, el corazón es fiel herida, cierras los ojos Uhhh, 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 Uhhh... Sueltas la línea, el corazón es fiel herida, cierras los ojos Y el incendio no termina cerca del fuego El corazón es fiel herida, cierras los ojos Y el incendio no termina 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 Gracias.